Bueno, esta es la noche del siguiente día. Ya les he apagado, ayer les apagué el router, porque ya tienen pelo y ya están calientes, y hace buena temperatura, y podemos observar que el pico ya se les está haciendo puntiagudo, bueno, cosa que me parecía impensable al principio, porque lo tenía muy triangular, pero les está haciendo la cabeza más grande, y ya le están saliendo pelo, plumas, y ya están bastante más grandes. Voy a ver si quieren alguna toma de papilla. Estos no dicen que no nunca. Hoy les he dado un escarabajo a cada uno, un bicho bola, y saltamontes. Papilla y gusano artificial. Papilla y gusano artificial. Hazme Johano b Gracias por ver el video